La música, como el lenguaje universal que una a los pueblos del mundo, es una de las máximas con las que nació WOMAD, un festival que llegó a la ciudad de Cáceres hace ahora 20 años. Dos décadas en las que la ciudad extremeña ha logrado que su nombre y el de WOMAD estén unidos para siempre. Yo creo que está diseñado y cuando venimos aquí y nos ponemos a hacer los escenarios muchas veces comentamos con los técnicos, si es que no tendríamos que hacer nada, sino poner a los músicos y amplificarlo. Cáceres es una ciudad de WOMAD porque lleva 20 años apostando por ese festival y porque reúne todas las condiciones para hacerlo, porque su público, el público de Cáceres, yo creo que en su mayoría está queriendo que WOMAD llegue desde el día siguiente a que acaba una edición. WOMAD llegó a Cáceres en 1992, el mismo año que se celebraban los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Expo en Sevilla. Había que aprovechar la llegada masiva de turistas de todo el mundo a España y el gobierno regional apostó por un festival que, además de sus valores musicales, permitía poner en valor el casco histórico de la ciudad. Buscamos una fórmula, un gran festival que reuniera las culturas, las comidas, la artesanía del mundo y que todo eso se centrara en nuestro barrio monumental. Era una forma de dar la vida de todo el mundo a unas piedras viejas que están tranquilas y quietas durante todo el año. Los periódicos se hacían eco de uno de los eventos musicales más importantes del momento. El cartel para muchos fue uno de los mejores de toda su historia. Entre las numerosas estrellas internacionales, dos grupos extremeños, altas horas e inlavables. Estos últimos aún recuerdan lo que significó para ellos actuar con artistas de prestigio internacional. Charles Keita, Los Lobos, Los Pogues, Immaculate Pool. Bueno, aunque nosotros actuamos los primeros y debido a esas circunstancias no había mucha gente viéndonos, solamente el hecho de compartir cartel con esos monstruos de la escena musical nos hizo subir nuestro currículo. No, hombre, nos dio un poco más de prestigio. Efectivamente. Y tuvimos más trabajo durante esa última época. Formar parte del cartel del primer festival WOMAD junto a artistas tan reconocidos supuso un lanzamiento muy importante para esta banda pacense. Hoy, 20 años después, continúan llevando su particular Ridoman Blues por festivales y locales de todo el país. En 2009 volvieron, esta vez para presentar su último disco. En la presentación de nuestro último trabajo, que fue de River Blues hace dos años, estuvimos en la plaza Las Veritas y se presentó bastante bien. Y fue una actuación maravillosa porque al principio no había mucha gente, ¿no? Pero empezó a subir gente, empezó a subir gente y se llenó la plaza. En aquel momento creo que coincidimos con la actuación de alguien famoso. ¿Quién era? No me acuerdo. No me acuerdo quién estaba actuando de alguien famoso y por lo cual teníamos que no viniera mucha gente. Claro. Pero se llenó. El guitarrista cacereño Javier Conde también actuó en el festival WOMAD de Cáceres. Con tan solo nueve años se subió a uno de sus escenarios. Allí demostró que el flamenco también tenía un hueco en la programación WOMAD, tanto en España como en otras partes del planeta. El verano pasado la organización lo eligió de nuevo para actuar, pero esta vez en Chalton Park. Se convertía en el segundo extremeño que actuaba con el sello WOMAD en Inglaterra. La verdad es que salió todo bastante bien, porque a la gente le gustó mucho y aunque pensaba que iba a ser un poco reacia el tema de una guitarra sonando solo, acostumbrado a 200 tambores sonando y con el ritmo moviéndose, pensaba que iba a ser un poco chocante, pero al contrario, la gente se juntó en el escenario y la verdad es que fue bastante bonito. Un ejemplo de la influencia que ha tenido el festival WOMAD de Cáceres y sus gentes es María Toboso. Esta universitaria está basando su trabajo de fin de carrera en analizar tanto la música del festival cacereño como su función social. Y dentro de los artistas internacionales se puede ver que se tiende a una búsqueda de los sóticos, principalmente África, que es el continente más que se trae. Y dentro de ese tipo de música, que son las músicas del mundo, yo veo en estos 20 años, que es algo que tengo que demostrar, que hay una evolución desde un modelo tribal a un modelo más urbano. El WOMAD es uno de los acontecimientos culturales más destacados de Extremadura. Hasta la región se acercan cada año personas de todo el mundo, habiéndose superado en alguna edición los 100.000 visitantes. Parte de la esencia del festival está recogida en este documental del realizador extremeño Jero García, grabado en 2002. Un trabajo que nos enseña la transformación que vive la ciudad durante los días del WOMAD. El evento que ha conseguido asentar en Cáceres una nueva forma de concebir y crear música. Desde que se fundó el festival WOMAD en la ciudad y con todos estos años transcurridos, la escena musical de la ciudad ha cambiado completamente, la panorámica de grupos ha cambiado completamente. Si a finales de los años 90 nos encontrábamos solamente grupos que marcaban una constante de sonido rock o punk o pop, si quieres, a día de hoy podemos ver que la cantidad de grupos en Cáceres que hay haciendo música étnica, fusión, salsa, celta, es increíble. WOMAD celebra entre 8 y 9 citas anuales en todo el mundo, cada una de ellas con un elemento diferenciador. En el caso de Cáceres, esa peculiaridad viene determinada por el lugar en el que se celebra, el casco antiguo. La suciedad que generaba durante esos días, los posibles problemas de inseguridad o el dinero que cuesta pusieron durante muchos años en cuestión la continuidad del festival. Superados estos momentos difíciles, WOMAD hoy continúa vivo. Las complicaciones en esta vigésima edición han venido de la mano de la crisis económica. Algo que afirma la organización no va a suponer una merma en la calidad del festival. Hemos hecho un festival que nos sentimos muy orgullosos porque todos han contribuido, desde el sonido, escenario, todos nuestros, digamos, proveedores, colaboradores, casi socios, han contribuido, los hoteles de la ciudad, todos han contribuido a entender que teníamos que celebrar 20 años, que teníamos una merma, efectivamente, de presupuesto, pero te puedo decir que tenemos un carácter, sin lugar a duda, de lujo. Hay un incremento en los talleres infantiles, vamos a tener presencia de programas de Radio 3, que es una radio, una emisora de radio especializada en música, como sabéis, que nos acompaña desde siempre, pues su presencia este año va a ser mucho más importante, se van a realizar desde aquí muchos programas en directo, con también pequeñas actuaciones en acústico. Yo creo que se puede hablar de muchas formas de celebrar dentro de la situación económica que evidentemente influye. No tenemos el doble del presupuesto, no va a ser el doble grande del festival, pero va a ser una buena celebración de 20 años de WOMAD en Cáceres. Desde que el cantante y promotor de WOMAD, Peter Gabriel, eligiera Cáceres como sede del festival en España, artistas de todo el mundo han pasado por los distintos escenarios de la ciudad, impregnándola de música y cultura. Muchos disfrutaron ayer de los primeros conciertos de esta vigésima edición. La sucesión de artistas continuará hasta la noche de mañana, cuando el sevillano Kiko Veneno ponga el broche final. Desde ese momento, la ciudad se dispondrá a esperar la siguiente cita, con ganas de cumplir al menos otros 20 años más al ritmo de las músicas del mundo.